Gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el bendito nombre del Señor, aleluya. Santo, 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 para siempre eres Señor, te damos la gloria y toda la honra, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracia en esta hora, Espíritu Santo, por la oportunidad que nos has dado, Señor, de estar aquí trayendo tu mensaje. Gracias, Dios mío, por todos los que están conectándose en esta hora, Espíritu Santo. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús, alabado sea tu nombre, santo, 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 tú eres, santo Jesús. Rey de reyes y señor de señores, gloria sea el nombre de Jesús. Gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Gloria sea el nombre de Jesucristo, alabanza, alabanza tu nombre, papá. Gracias, Espíritu Santo de Dios, Cordero de Dios, bendito sea tu nombre, santo, fuerte, fiel, poderoso, y verdadero. Te alabamos, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Dios mío. Gracias, Dios mío. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Compartiendo, alabado sea el nombre de Jesús. Estamos compartiendo esta poderosa palabra. Gloria sea el nombre de Jesús. Ahora mismo por Facebook. Gloria sea el nombre de Jesús. Bendecimos a todos los que se estén conectando en esta hora. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. Estamos sumamente contentos. Gloria sea el nombre de Jesús. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Con el pastor Leónel Vélez. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Hablando la Verdad. Con el pastor Leónel Vélez. Estás escuchando tu programa Hablando la Verdad. Con el pastor Leónel Vélez. Alabanza al Cordero de Gloria. Bendito el nombre de Jesús. Estamos sumamente contentos. Y dimos gracias al nombre del Señor. Hay una gloria especial tremenda. Yo le creo al Señor. Aleluya. Hay una bendición fresca que está bajando. Viene del cielo. Dios ha estado hablando con nosotros. Nos ha estado dirigiendo. Gloria sea el Señor. Ha estado trayendo temas fuertes. Gloria al nombre de Jesús. Pero edifican temas que ayudan a la iglesia a formar el carácter de Cristo. Amén. Y hemos estado cogiendo consejos de parte de Dios a través de su siervo. Gloria sea el nombre de Jesús. Y son bien aceptables. Personas serias. Fieles. Restas. Responsables. Amén. Alabados sea el nombre de Jesús. Como lo es nuestra hermana Marta. Gloria a Dios que está aquí con nosotros. Alabados sea el nombre de Cristo. Bendecimos a todos los que nos están escuchando. Sé que mis tías están por ahí. Mi cuñada desde Puerto Rico. Titi, hermano. A Marta te manda saludos. A Putin. Que las quiere mucho. Gloria sea el nombre de Jesús. Y a todos los que nos están escuchando en esta hora. Estamos bien contentos. Gracias a todos por las oraciones. Por la niña. Surieli. Está reponiéndose cada día más. Ya mi esposa empezó a estar con nosotros nuevamente. Ahora va a seguir con el favor del Señor. Y pronto sé que Surieli va a estar aquí con nosotros y los hermanos. Así que gloria sea el Señor. Vamos a ir a un tema que el Espíritu Santo me dijo que lo trajera. Tema un poco profundo. Vamos a buscarlo en el libro de Primera de Corintios. Primera de Corintios. Gloria sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios. Su capítulo 11. Está Primera de Corintios. Está después de Romano. Está. Sí. Están los Hechos Romanos. Y después Corintios. Su capítulo 11. Gloria sea el nombre de Jesús. En este. En esta noche vamos a hablar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Hermana Chelly con nosotros también. Como guerrera. Ha estado. Queremos exaltar. ¿Verdad? La gloria de Dios a través de la hermana Chelly. Que siempre está con nosotros. También. Es de la familia. Está siempre en casa. Y estuvo con mi esposa casi 24 horas en el hospital. El lunes pasado. Que no tiene que hacerlo. Pero ella dice siempre presente. Genuinamente. Alabadosa el nombre del Señor. Amos gracias por la vida de Chelly. Y Dios la va a seguir bendiciendo. Así que. Primera de Corintios. Capítulo 11. En su versículo. 28. Vamos a traer una exhortación del Espíritu Santo. Y una revelación de la iglesia. En este caso va a hablar. El Espíritu a la iglesia como tal. Dios ha estado hablando mucho a la casa. Porque. Dios está preparando la casa. De cierto modo para cuando venga su venida. La casa esté preparada. Lista. Adornada. Con las vestiduras adecuadas. Para poder entrar. Glorias al Señor. A la boda del Cordero. Y dice así. Tiene por tema salud y vida. Dice así. Por tanto pruébese cada uno a sí mismo. Y coma así del pan. Y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. Juicio come y bebe para sí. Por lo cual. Hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. Aleluya. Vamos a dejarlos hasta ahí. Glorias al nombre de Jesús. Pueden sentarse. Aleluya. Glorias al nombre de Jesús. Vamos primeramente. A ver qué significa indignamente. Indignamente significa despreciablemente. Usted le dice eso a cualquier persona. Yo no desprecio al Señor. Yo no desprecio al Señor. A lo mejor muchas veces hemos fallado en eso. Está hablando Pablo aquí de la cena. Usted sabe que la iglesia como tal. Hace lo que se llama la cena del Señor. Porque el Señor antes de morir. ¿Qué dijo? Reunió a sus discípulos. Tenemos que partir de la premisa. Que a través del nombre de Cristo. Somos discípulos de Jesús. ¿Ven? Entonces. ¿Qué hizo Jesús? Dijo. Este es mi carne. Era un pedazo de pan. Él estaba simbolizando esa cena. Ese pan. Diciendo. Esta es mi carne. Que fue entregada por el mundo. Por la vida del mundo. Y esta copa. No era una copa de jugo de uva. Era una copa de vino. Sí. Porque hay gente que empiezan a inventar. Que fue el jugo de uva. Que el jugo de huelch. Y que 20 cosas ahí disparate. No. Era vino de verdad. Por eso le decían que vino Juan. Que no comía ni bebía. Y decían que estaba. Y decían que estaba. Lo criticaban. Y decían. Y después dijeron del señor. Este es comer. Bebelón. Y comelón. Comelón. Y bebelón de vino. Y lo juzgaban. Bebedor de vino. Dicen que bebía vino. Porque él se juntaba con las personas. No se emborrachaba. Y porque no tenía alcohol. Porque era el. No. Era el. El vino era la sangre de Cristo. Sí. Pero estamos hablando. Cuando Cristo vino. Recuerda que él se juntó. Con los pecadores. Ellos bebían vino. De verdad. Ellos bebían vino. Porque los judíos beben vino. Y es con alcohol. Por eso. Sí. Porque si. Vamos. Sí. Vamos más atrás. Te voy a probar por la palabra. Para que vea que no soy yo. Y no lo digo para que nadie beba vino. Porque ese es el problema. De hoy en día. Que tú hablas eso. Y la gente dice. Pues el pastor dijo. Que se puede beber vino. Y se compra una botella o cinco. Y se llega a una hienda. Alábalo si puede. Y después el pastor le. Y después el pastor le es culpable. Por eso no se predica. Sí. Pero hay vino que él puede tomar. O sin alcohol. Hay vino sin alcohol. Pero el señor tomaba vino regular. Pero no era todo el tiempo. Es que se juntaban. Cuando una persona hace una mesa. Y una comida. ¿Verdad? Por eso no se abran los temas. Porque uno dice una cosa. El otro otro. Entonces se descuadra. Y no edifica. Pero como Dios me trajo esta palabra. Quiero ir por ahí. Para que vamos entendiendo. Los doctores recomiendan una copa de vino. Y mi tía. Que está con el doctor por años. El doctor le dice. Bébete una copa de vino. Pasa que mi tía le cogía el gusto. Y se bebía como cinco. Alábalo si puede. Ella le puede contar. Si me está oyendo. Se tiene que estar siguiendo. Pero ella. Sí. Porque el vino. Incluso. Pablo dice. Bebe una copa de vino. Para tu fuerte tonal. Te va a tomar. Pero no dice que te embojaste. No. Ese es el problema. Que en los tiempos de hoy. Todo el oído. Ustedes saben que dice. Ah. Vamos a agajar esto. Entonces el diablo se reíta de ahí. Por eso estos temas no se hablan. Pero. Volviendo a la premisa. El señor. Se juntó. Con ellos. Decía. Un. Comelón y bebedor de vino. Bien. Le decían que tenía demonio. Demonio tiene. Decían eso. Entonces. Voy más allá. Voy más allá. Cuando pasó el diluvio. Noé. ¿Qué pasó con Noé? No. Perdón. Gloria es al nombre de. Sí. Noé. 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 Porque es que a veces me confundo. Con. Con el. Este. Que salió de Sodoma y Gomorra. Pues mira. Noé. 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 Cuando Noé salió. De. Gloria es al nombre de Jesús. Del diluvio. Dice que estaba. Porque. Acuérdense. Gloria es al nombre de Jesús. No. Es que son dos. Disculpen. Lot. Pero. Lot noé. Vamos a buscar. Pero yo. Hubo un hombre. Yo estoy. Yo creo que fue Noé. Que las hijas dijeron. Las hijas dijeron. Vamos a acostarnos con nuestro padre. Porque no vamos a tener descendencia. Y sabe que hicieron. Le metieron vino. Y se dio una juma. Y él no sabía. Y vino una por la noche. Y se acostó con él. Pa. Y quedó en cinta. Y se fue la otra. Y vino la otra. Pa. Y quedó en cinta. Él no sabía nada. Porque le metieron vino. Y quedó loco. ¿Ves? El vino siempre ha estado. Incluso. El Espíritu Santo. Voy a buscar. Cuál de los dos. Entre Lot y Noé. Porque. Cuando pasó lo de diluvio. Noé estaba con la familia. Y Lot. La. La esposa. Yo creo que fue Noé. Porque la esposa. Fue la única. Que salió con él. O las. O las hijas. Tengo que verificar. Entre esos dos. Amén. Porque. Hubo uno de ellos dos. Que. Que pasó. Esa situación. Para. Para poder procrear. Gloria es el nombre de Jesús. Porque es un poco profundo. Ya que me está preguntando. La hermana Marta del vino. No. No pensaba que me iba. A entrar por el tema del vino. Pero si. Medicinalmente. Pablo lo dice. Toma tu un poco de vino. Para tus dolores. En el estómago. Que sabe. Que sabe. Pero. 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 Tú puedes vivir sobriamente. O tienes que usar el vino. Yo no uso. Y. Y. Tú sabes. No. Ni lo predico. Como les digo. ¿Por qué? Porque las personas. Se agarran de ahí. Y si él quiere. Imagínate. Yo predicando. Jesús. Es Dios mío. Y entra un mojacho por ahí. Que quiere convertirse. Y tú le das una copa de vino. Pum. Volvió de nuevo allá. ¿Entienden? Esas palabras son para gente. Que han alcanzado madurez espiritual. Que están limpios. Que llevan tiempo con el Señor. Tú lo predicas por ahí. Y no todo el mundo lo va a aceptar de la misma forma. No lo van a creer. No lo van a entender. Porque no tienen madurez espiritual. Entonces no le digo verdad. Para que se. Wow. Si quieren ustedes. Yo les busco los versos bíblicos. Y ustedes mismos los leen. Pero incluso. ¿Sabe qué? Compara al Señor. El almagedón. Con un lagar de uvas. Para hacer vino. Con las uvas se hace el vino. Que se vende en los rígores. Y todo eso. Y dice. Que ese lagar. Es la gente. Cuando peleen. Y el Señor los va a pisar. Y ahí va a ser. Sangre. Hasta los carruajes. De capitanes. Y todo eso. O sea. Que el vino. Por eso es que. Él dice. Yo soy la piz. Y vosotros son los pámpanos. Exacto. Ves. Todo tiene que ver con esa planta. ¿Qué dice? ¿Qué dice? También la palabra. No destruya. Destruye todos los alimentos. Pero el aceite y el vino. No lo toque. Dos cosas. Aceite y vino. Pasa que no se predica. Por las. Por los tomis y alas. Y las disensiones. Exacto. Entonces mucha gente. Ah. Este pastor está. Empiezan a hablar. Se condenan. ¿Ves? Porque yo lo que hablo aquí. Es porque el Señor me lo da. No porque yo quiero implantar la mía. Porque hay una palabra ahí. ¿Me entiendes? Pero anyways. Vamos a seguir. Entonces. ¿Qué pasa? Él agarró el pan. Y la copa. Y dijo. Cuando coman de este pan. Están comiendo mi carne. En memoria mía. Ellos no sabían. ¿Qué le pasa a este? Vamos más atrás. Que eso es otro tema que tengo ahí. Que se llama los 70. Más adelante. En un momento dado. Él estaba con sus discípulos. Recuerden que él cogió a 12. Habían 11. La última fe. Pero quiero. Sí. Pero. Espera. Habían 11 discípulos. Son 12. Pero en realidad habían 11. Que eso es otro tema. Que es lo que le estoy diciendo. Cuando él le dijo lo mismo. El que no comiera mi carne. Y me viene mi sangre. No puede traje. Y no lo quiero. Y se fueron. Estas palabras duras. Pero en verdad eso no es duro. Para mí eso no es duro. Porque yo sé que yo no lo iba a picar. Y me lo iba a comer como el bicho. Él estaba entendiendo. El que no me reciba. El que no me abra la puerta. El que no me acepte. El que no me predique. El que no hable de mí. El que no me lleve adentro. No va a ir a un lado. Pero de mi cuenta. Cuando él acogió la cena. ¿Qué dijo? Hacer esto en memoria. Este es el cuerpo mío. Mi sangre. Hacer esto en memoria mía. Para que recuerden. Soy yo hermano. Para que recuerden. Este momento que yo. Estuve en la tierra. Antes de partir. Entonces. ¿Qué se supone que hagan las iglesias. En memoria del Señor. Lo mismo. Venden unos cartitos de pan. Y unos juguitos de uva. Simbolizando el vino y el pan. Pero. Pero. Yo. Como discípulo. ¿Qué yo hago cuando como? Yo no lo hago en público. Porque la gente no va a entender muchas veces. Pero yo lo hago siempre. La mayoría de las veces. Si no le digo. Gracias Señor. Por alimento. Oro. Lo que sea. Le doy gracias a mi esposa. Porque fue lo que era. La que los confesó. Pero yo los he agarrado. Señor. Este alimento. Este es tu carne. Y este jugo. O este refresco. Lo que sea. Es tu sangre. Gracias. En memoria tuya lo conozco. Y me lo como. Ahí vamos a entrar al mensaje. Hoy en día. Hoy en día. Tú no vas a estar comiendo la cena. Vas aquí. Come la cena. Y Señor. Y vas allá. Y todo el tiempo la cena. No. Él dijo simbólicamente. En un momento dado. Tú estás reunida. O reunido. Con dos o tres hermanos. Y vas a hacer una oración. Tú levantas los platos aquí. Le das gracias. Come muerto. En el nombre del Señor. Como la carne y la sangre. Recordando que. Que él. Esto fue hecho antes de su muerte. Porque el que predica la muerte de Cristo. La resurrección lo persigue. Esto la gente no lo sabe. Porque tiene miedo. Tú le hablas. Una vez yo le dije a una persona. Que estaba hablando de que se iba a morir o algo. Y yo le dije. Eso no es nada. Si la Biblia dice que para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Cómo tú vas a hablar de eso? Muchacho. Oh. Se puede hablar de eso. Ay Dios mío. Le dio un ataque. Dentro de la casa del Señor. Yo dije. Pero es que. Se supone que nosotros estemos pensando en el cielo. Eso no es nada malo. Porque. Sí. Es un paso que el ser humano. Se le hace bien difícil. ¿Verdad? Digerir. Porque tú estás viviendo aquí. Tú tienes tu familia. Tus hijos. Aquellos. El otro. Y tú no quisieras dejar este cuerpo. ¿Y para dónde tú vas? Lo que nosotros estamos creyendo es por fe. ¿Es Dios? Hay gente que Dios lo ha llevado al cielo. Al infierno. Le ha mostrado ángeles. Y cuantas cosas. Pero ya los que no. Fácil. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Ya está. Tú vas a siempre a defenderte. ¿Con qué? Con las palabras. ¿Abre? Entonces. En esa mira. El Señor me decía. Porque ve lo que dice. Abajo. Por eso hay muchos enfermos. Y muchos han muerto. O duermen. Está hablando de los de la iglesia. Porque dice la Biblia. Que si el juicio empieza por la casa. ¿Dónde quedará? Por el justo. O por la casa de Dios. ¿Dónde quedará el impío y el pecador? O sea. El que no tiene a Cristo. Olvídese. Ya en su vida está jugado. Nosotros tenemos que predicarle a Dios. Pero. Dios quiere enderezar la casa. Vuelvo y digo. La casa no está todo el tiempo. Gracias Señor. Pero. Lleva el nombre de Jesús en la boca. Lleva el nombre de Cristo adentro. Porque cuando usted aceptó. Y vino a los caminos del Señor. A quien usted acepta es al hijo. Para tener acceso al Padre. ¿Cuántos adoran? Amén. ¿Qué pasa? Después de allí. Hay que tener mucho cuidado. Aquí voy a entrar a lo que el Señor quiere que yo hable. En hoy jueves de crecimiento. Dios bendiga a todos los que estén escuchando. Y por favor compártalo. Para que usted entienda. Porque hay mucha gente en la iglesia enfermo. Y muchos se mueren. Porque si tú tienes a Cristo. Si tú tienes a Cristo. Yo tengo a Cristo. Yo no puedo ver a que Charlie esté por allá. En Uruguay. Mira. Si tú supiste que Charlie. Un montón de... Yo no puedo convertirme en un murmurador de mi hermano. Entonces alaban a Dios. Amén. Tengo a la cena. Y en la mente. Está en el recado. La cena en este momento. No es comiéndote algo. Eh. Como. Como que. Yendo a dar. O sea. O estás en el momento de la cena. La cena como tal. Ya está dentro de ti. Que se llama Cristo. Cristo. Y en Cristo todos somos un cuerpo. Claro. Sí. En un momento dado. Porque hay gente que dice. Todos somos un cuerpo. Pero Dios no es cuerpo de pecado. No. No. El alma que peca es amoridad. Dice. ¿Hay alguna. Unión entre Cristo y Belial? No. ¿Hay alguna. Unión entre Cristo y el pecado? No. En todo caso. Vuelvo y digo. Nosotros somos la luz de las tinieblas. Nosotros tenemos que anunciarle. Las buenas pruebas a la persona. Que a través de Cristo. Hay salvación. Pero también. Si el Señor manda a molestación. Mira. Si tú sigues fumando. Te va a dar un cáncer. ¿Sabes? Si tú sigues bebiendo. Te va a afectar el hígado. Mira. Si tú sigues hablando malo. Vas a terminar mal. Aunque la cosa mía. Que la quiero dejar. Cuidado. Búscala paz. Así es. ¿Sabes? Ve. Nosotros somos los consejeros. En un mundo pecaminoso. De donde Dios nos sacó. Entonces. Lo que Dios hizo en nosotros. Cuántas veces. No sé ustedes. Pero cuántas veces a mí. No me hablaron así. Respeta a tu mujer. La amala. Cuida a tus hijos. Hoy en día es difícil. Mucha gente no quiere que nadie les hable. Porque hay una atmósfera que Satanás se ha encargado de comenzar a construir. Que ya mismo Dios le va a meterle un puño y la va a romper completa. Y la atmósfera es la siguiente. Los pastores joven. Los evangelistas estos. Los misioneros aquellos. Y ha creado una atmósfera de división amada. Y de una enemistad. La Biblia dice que la enemistad es pecado. Dice no es rey. Ni los fornicarios entra. Ni los adulteros. Ni los que se echan con valor. Ni los pleitos. Ni los celos. Ni las enemistades. Ni las contiendas. Ni la hipocresía. ¿Cuánta gente oí? Ni hermanos. Le da un abrazo y por detrás. Muchachos la apuñaladas. Te dan con un machete. Y te tumban la espalda completa. ¿Cuántos alabas la gloria? Hay que ser íntegro. Hay que ser honesto. Hay que ser sincero. ¿Ven? Entonces. El Señor dice. Que en la iglesia. Porque hay muchos enfermos. Y se justifica. No, pero yo tengo esta condición. Pero Dios me ama. Dicen cuantas cosas para defender su punto. Y razonamiento. Pero a mí. Pues. ¿Qué puedo hacer yo? Quedarme así. No hay problema. Me voy. Pero al Señor nadie. Ni lo engaña. Ni lo convence. Porque hay unas personas. Que hoy lo que quieren es convencer a otros. De su estado. Y su estado. Lo que significa es. Puedes enfermarte por un resfriado. Porque es cambio de clima. En ese aspecto. ¿Verdad? Porque estamos en un cuerpo. ¿De qué? De carne. Dice la Biblia. Que en el mundo. Que tendréis aflicción. Pero confía. Yo vencido al mundo. Pero usted sabe lo que es. Tengo una condición. Y no puedo doblar. Me estoy jorobado. Pero el Señor está conmigo. Como poderoso gestante. Que tú dices. Algo está pasando aquí. Y hay muchos factores. Como por ejemplo. La fe. La fe sin obra. Es muerta. Yo tengo a Cristo. Yo aquello. Yo lo otro. Pero a la hora de la verdad. No hacen el acto. Para decirle a lo que nos está atando. Suéltame. Déjame. Yo tenía alma. Y cuando vienen los resfriados. Porque yo estoy un poquito sobrepeso. Para la estatura mía. El. 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 Sabe. Los días. Y todo eso. La nariz. Porque acuérdense. Yo vengo de. Por esta nariz. Entró mucho clínico. Por años. Más de 20 años. Entonces. ¿Qué pasa? Las mujeres de cabeza. Todas. Muchas cosas. Y rápido. Quieren agajar los pulmones. Y este. Yo. Oh. Señor. No. No voy para la happy. No. Repreto al diablo. ¿Por qué? Porque. Yo me conozco. Amén. Yo soy débil. En esas áreas. Si yo pruebo algo hoy. Ah. Chévere. Gracias. Señor. Lo voy a hacer mañana. Y pasaba. Cuando venga a ver. Tengo una farmacia en mi casa. Y vuelvo y digo. Hay personas. Que están en un proceso. Y Dios no ha. No los ha llevado a este nivel. Pero. Ministro. Como Dios está hablando. Ordenando. Soltando. Instando. A la iglesia. Que habla. Que tenemos a Cristo. El poder de Dios es verdad. La unción. Y tienen hasta nombre de unción. Y todo. La gente es tan tremenda. Y creemos que hay una declaración. Que tú declares por tu boca. Ahí está el poder de la vida y la muerte. Eso va a ser. Pero tienes que. Que buscarte. Tenemos que. Que. Buscarnos. La Biblia lo dice aquí. ¿Ves? Indignamente. Sin discernir el cuerpo del Señor. No discernimos. El Señor no era un pecador. El Señor era un hombre santo. Que vino a la tierra. Y pum. Puso la cara. Y cuando la gente dice. No. Yo tengo esta condición. Y. Yo tengo el Señor. Y hasta hablan malas palabras. Pelean. Condenan. Difaman. Una cara por al frente. Otra por atrás. Tú no sabes ni quiénes son. No están disigniendo el cuerpo de Cristo. Y eso trae juicio. Y condenación. Bíblico está. Escrito ahí. Entonces. Muchas personas. No todo el mundo viene. No quieren venir a la iglesia. Porque los pastores joven. No, no, no. Hay mucha gente madura. Hay muchos ignorantes. Que creen cualquier disparate. Que hable el diablo. Con la iglesia. Pero hay personas que saben. Y hay personas que. Yo las he escuchado. Que me dicen. Yo no estoy preparado para ir para allá. Porque yo estoy haciendo esto. Hay personas que son dignas. Y. Obedecen. Respetan al Señor. Aún en su condición. La gloria es de Dios. Yo mismo. Yo le hablaba a Jairo al Señor. Yo estoy haciendo esto y esto. Ya está. Porque yo voy a decir. Que yo estoy bien. Cuando yo en verdad. Mi vida privada. Personal. Estaba mal. Ve. Eso indignamente. Repudiar al Señor. El Espíritu Santo. Me hablaba. Y me decía. Hay personas que me cargan en la boca. Todo el tiempo. El Señor. Dios va a estar conmigo. Dios es amor. Dios me bendice. Dios aquello. Dios lo otro. Llega una prueba. Un cartazo. Cometen un pecado. Y lo dejan así. Como si nada. Le hacen mal al hermano. Y se van huyendo. Hacen cuatro cosas. Y fueron las personas que aceptaron al Señor. Y se olvidaron. A quien aceptaron. Mire. Cuando fueron a matar a Jesús. Jesús le dijo a Pedro. Antes de morir. Le dijo. Pues Pedro. Siempre la vio en volátil. ¿Sabes en volátil? Que no se aguantaba. Rapidito. Y él empezó a hablar de cómo él iba a morir. Con el permiso de usted. El fuego de papá. Gloria a Dios. Cuando Jesús le habló. Y le dijo. De qué forma iba a morir. ¿Sabes qué hizo Pedro? Yo voy contigo. Hasta la muerte. Hasta la muerte. Y Jesús se volvió. Y le dijo. Pedro. De cierto. De cierto. Te digo. Que esta misma noche. Antes que el callo cante. Me dejarás tres veces. ¿Cuántos alaban la gloria? El Señor sabía lo que iba a pasar. Cuando tú estudias al maestro. Muchas palabras. Tú vas a encontrar. Que él dice. Que el Señor sabía. Quién hay en los hombres. Que no había que darle testimonio de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenía que decirle. Quién era aquel. O quién era el otro. Porque él lo sabía ya. Él sabe la naturaleza humana. Él lo sabe. Porque el Señor nos justifica. Porque somos sinceros. Porque somos ínteros. Chely mira. Tú pusiste un chocolate en la mesa. Me dio un alambre. Y me lo cogí. Fui yo que te lo llevé. Perdóname. Ve. Sinceridad. Pero entonces la pobre Chely era lo mejor buscando. ¿Quién me puso el chocolate? Seguí a Marta. Dejame más allá. Dejé un poquito de agua. Yo creo que Marta se llevó el chocolate. Y estaba lo mejor mirando para Marta. Y fui yo que lo cogí. Y yo. Ay. Están buscando el chocolate. Yo me voy. A la hora. ¿Cuántas a la hora de Dios? Muy gracioso. Hay muchas pruebas. Me decía el Espíritu. Yo pruebo a mi pueblo. No lo vengo. No lo tiento. Perdón. Pero yo lo pruebo. Jehová prueba y pesa los corazones. Lo pruebo a ver en qué estás medio flaquito. Qué es lo que tienes que bregar. Situaciones vienen y van. Pero si tú estás delante del Señor. El Señor está contigo ahí. Y te guía y te dice qué vas a hacer. A veces uno dice. Pero ¿y por qué es esto, Señor? Y el Señor no contesta. Porque le dirá el vaso al alfarero. ¿Cómo va a ser las cosas? No. Simplemente hay que ser humilde. Contrarnos. Gracias, Señor. Tú me vas a ayudar. Esto va a orar para mí. En vez, tú le respondes con la misma palabra de él. Y el Señor le agrada a la gente de fe en acción. Porque hay gente paralizada en la fe. Ah, esto bajó ahora. Alaba la gloria del papá si puede. Gente paralizada en la fe. ¿Qué es paralizado? Están destoqueados. No se mueven ni para adelante, ni para atrás, ni para el lado, para ningún lado. Tengo fe de boca. Como el gallo. ¡Ki-kiri-ki! Pero vente y dile al gallo que coge un cartepalo y se pone hacia una casa. ¡Ki-kiri-ki! Se trepa el palo. Alaba si puede. Amén. Yo quiero una casa. Quiero aquello. Pero todo el día viendo televisión me la tiraba. Yo quiero un carro. Señor me lo da. El Señor me dijo aquello y otro. Pero no se mueve para ningún lado. La fe sin obra es muerta. Y lamentablemente, mucha gente no le gusta el tema de la salud. Por eso el Señor me dijo, ponle salud y vida. Porque si hacemos lo que dice la Biblia, no vamos a estar enfermos. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo dice ahí. ¿Ves? Lo dice ahí más adelante. Mira, si, si, si. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperas unos a otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa. Para que no nos reúna para juicio. Las demás cosas las pondrían en orden. Amén. ¿Ves? Si usted lee el capítulo completo. Si usted lo, lo ve. Porque yo lo estaba leyendo ahorita y lo vi. Y mire, ve, más atrás en el 16, en el versículo 11, 16, habla de la contención por estos temas. ¿Ves? Porque muchas personas tienen un punto de vista y se levantan en su naturaleza. ¿Ves? Está hablando de todo eso, del cabello honroso, etcétera. Y después empieza en el abuso de la cera. Y lo dice, ¿ves? Mira, habla hasta de las disensiones. ¿Sabe qué es disension? Las divisiones. Dice, porque es preciso que entre vosotros que haya disensiones. ¿Para qué? Para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Los que son aprobados. ¿Ves? Que Dios permite las divisiones para que se vea quién es de Dios y quién no. Exacto. Pero que Él lo permite. Ahí lo dice. Mira. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. O sea, que es preciso que haya divisiones para que se hagan manifiestos entre vosotros quienes son aprobados. ¿Ves? Yo lo encontré. Le recomiendo el exhorto que le haga el 11 y el 12. Hay muchas versiones. Maybe lo leí en la otra versión. Pero dice que si nosotros discernimos bien el cuerpo del Señor, no nos vamos a estar enfermando a cada rato. Hay que discernir. Hay que tener cuidado con quién te llama. Quién habla contigo. Aprendí eso tremendamente en estas últimos meses. Porque hay personas que te llaman y tú lo dices. Eh, mira, no me estás. No. Y te la botan. Y es para preguntarte algo. A ver qué tú contestas. Y al otro lado hay alguien escuchando. O hay una grabadora puesta. Para después analizar lo que tú dices. Y después volver a crear. O sea, que el diablo trabaja así. Entonces a lo mejor viene alguien y te habla de otra persona. Mira, esta persona hizo esto. Y cuando vienes a ver, tú das tu punto de vista en cuanto a eso. Porque no todas las veces habla del Señor. Hay veces que tú, Pablo decía, no lo dice el Señor. Yo lo digo como apóstol. Decía Pablo, ¿eh? En nosotros, el Señor no lo dijo, pero yo voy a dar mi punto de vista en cuanto a esto. Y como es tu punto de vista y hay alguien que te odia, que es Satanás, que ha sembrado eso, busca la forma de agajar una palabrita para desmantelarte. A la mano si puede. Amén. Amén. Entonces, el detalle es que engaña de tal manera a gente que cuando vienes a ver. Disculpen. Tienen un batallón de gente en contra de ustedes. Y eso pasa ahora mismo en la iglesia. El Señor me ha mostrado que hay iglesias, hermano. El manito, uno se sienta aquí y el otro allá. Y este no le habla a ti ni a qué edad. Aquí ella mira para atrás. Me estás mirando el marido. Te estoy chequeando con la mente que la gente viene a la iglesia. Eso es comer el cuerpo del Señor en repudio indignamente. Porque si tú tienes al Señor y ya tú estás convertido y formas parte del miembro de Jesús en una misma casa. Sí, porque hay que tener cuidado también con eso. A mí no me viene con el cuentito de que somos un solo cuerpo. No, yo soy un solo cuerpo con los que están conmigo. Alábalos si puedes. Amén. Dios de Dios. Y yo sé que hay muchos que han aceptado al Señor, pero no todos caminan como el Señor quiere. ¿Cuántos alaban la gloria? Amén. Dios de Dios. Judas estaba con el Señor. Comió con él. Le echó el brazo. Lo vio echando fuera demonios. Judas echaba fuera demonios. Sanaba los enfermos. Pero cuando estaba solito también metía la mano en la bolsa. La mano si puede. Se jodaban los chavos. Es como ahora mismo. La gente que coge su diablo y su ofrenda. Y dice, guau, lo puedo darme. Guau, ¿por qué dar como con 20 pesos, Señor? Quiero comprarme una botillita, dame un break. Señor te deja. Pero si tú no lo traes, se lo jodaste. Porque lo dice Malaquía. No lo digo yo. Y vuelvo y digo, esto es para la iglesia. Este mensaje me lo dio Dios para la iglesia. Que me va a estar escuchando. Y las personas que se están allegando. Porque hay gente que tiene hambre y sed de la palabra. Aunque usted no lo crea. Pero hay gente que quiere aprender verdaderamente. Porque a mí me van las cosas bien. Y la gente dice, uy, pero no hay casi nadie ahí. ¿Y? El Señor se quedó solo. Él fue con 20 personas a que lo mataran en la cruz. Y se fue solo. Hay momentos que te vas a quedar solo. Sola. Es que hay una mala enseñanza. No instruyen bien a la iglesia. Todo es flores. Bombos y platillos. Estilo cuarto del mercado. Paz y amor. Lindo. Pureza. Aquello. Pero el día que viene el día malo. ¿Qué pasó? Pues porque viene el día malo. Y porque usted no me lo dijo, pastor. Pues lo estoy preparado. Mucha gente va a tener problemas con eso. Porque Dios, Dios de amor, pero Dios es fuego consumidor, es una. Y Dios dijo que en estos tiempos iban a pasar muchas cosas. Estoy hablando en general. Hay iglesias que a mí me hablaron hoy y me dijeron. Muchacho, que si fulano de tal tiene un yey y tiene tanta gente en el lugar que está, eso está lleno de pobres. Pero el tipo es billonario. Va a haber un día que Dios va a decir hasta aquí. Porque todo tiene un tiempo bajo del que del sol. Todo tiene un tiempo. Y dice la Biblia que las obras de la gente son probadas con fuego. Si la obra de alguien se quema, el tal sufrirá pérdidas. Pero por fuego será salvo. ¿Cuántos alaban a Dios? Eso está escrito. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Pero no es perseverar de que no me gustó esto aquí, me voy para allá. No me gustó como habla Sherry. La hermana Marta, escogiendo gesta, haciendo sesión de personas. No es así. Es perseverando siempre en el mismo lugar. Perseverando en el Señor. Como Dios te puso y te levantó. La hermana Marta me ha dado testimonio. Hermano Pastor, yo llevaba 20 años cogiendo de iglesia en iglesia. No me gustaba esto, a mí iba allá, ¿cierto o no es cierto? Y pudo crecer. No, la estuvo sentada como 7 años ahí. Yo creo que a lo mejor tiene dos o tres ahí y se puede ir por los zapatos. ¿Alabas? Ya se lo cortó el Señor, gloria a Dios. Entonces, a veces la gente no ve más allá de lo que tiene de frente a sus ojos. Porque están paralizados en la fe. La fe es algo que te va a llevar y te va a catapultar a tu futuro con tu creer. El que me ve a mí, que me conoce del barrio y ve lo que yo tengo y dice, wow, Leo. De verdad, hermano, ¿cuál fue el truco? Porque yo conozco personas que tienen estudios, que han botado dinero y no tienen lo que yo tengo. Y lo primero que es espiritualidad. ¿Cuántos alabas? Dios nos da su espíritu y después nos llena de sus riquezas conforme a sus riquezas de gloria. Yo no sé, pero este local, aquí hay paz. Mire qué bonito está adornado. Eso fue el Señor. Mira, trajo la batería. Hay una guitarra eléctrica. Las personas que van a llegar, no van a llegar. ¿Qué quiere una persona buscar? Yo no me preocupo. ¿Sabes por qué? Porque en lo poco fuiste fiel. En lo mucho. ¿Cuántos alaban a Dios? En toda la gloria, papá. Y yo quiero que ustedes se motive. El capítulo de ayer se murió. Lo dejamos atrás. Cogió polvo, se dañó. No sirvió. Ese cajito ya, Dios le mete un majonazo y ya lo rompió. Hay que dejar ciertamente lo que quedó atrás y estendernos hacia adelante. ¿Qué viene? El 2019. Ese es el año tuyo, Chetis. Amén. Ese es el año tuyo, Marta. 2019. Vamos a empezar a profetizar. Pablo nos exhorta a profetizar. La iglesia tiene que moverse en la mente del Señor. Y la iglesia está metida en la mente de cualquier sanano por ahí que está pichonado. Alábalo si puede. Amén. Amén. Mirándolo feo a ver quién escribe aquel, aquel, a ver quién escribe aquella. Mirando. ¿Qué dice este? ¿Qué dice aquel? No, no, no. Vamos a las rodillas. Vamos a hacer la antigua. Vamos a abrir la Biblia. Usted va a ir a la casa de Marta. Marta tiene un cuartito. Y allí se sienta y se puede leer su palabra. Como dice la palabra. Dice. O sea, que el Señor la agrada. La agrada. O sea, como todo el pueblo no puede agradar. Exacto. No, porque es que tú no puedes aprobar lo malo. Tú no puedes aprobar lo malo. ¿Cómo está con el Señor? La Biblia dice que no aproveis las obras de la tiniebla, sino que las deprendas. ¿Sabes qué es deprender? Eso está mal. Bueno, si Pablo estuviera presente, ¿tú sabes cuánta gente tuviera muerta en la iglesia? Porque Pablo no le pedía permiso a nadie. Era el Espíritu Santo que decía, métete como te hizo a ti. Métete aquí, métete allá. Y cuando él se paraba así, de mirar, tú veías. Y cuando se levantaba, tú, hijo del diablo, lleno de toda malicia y maldad. Ahora mismo te quedas ciego. ¿Páquiti? Quedaban cienos la gente. Ahí eso está escrito. Emeneo y Alejandro, dice que los entregó a Satanás porque estaban blasfemando el camino del Señor. ¿Cuántos alaban la gloria de papá? Y no lo digo para mostrarle a un Dios que es un cunco humano, no es eso. Es que el evangelio es poder. Y Dios quiere que se respete sus cosas. Las cosas de Dios son santas, son sagradas. Vamos a respetar a la gente que Dios puso. Si usted todavía no es nada, pues mire, es mejor a veces quedarse callado. O ore por la persona y ya está. O si le tienen que decir algo, no jalo por el teléfono, que es otra mala costumbre. Gente vive cada 10 minutos y tienen algo con una persona y le mandan un texto. Ahora vamos si pueden. No, vamos a reunirnos cara a cara. Si somos iglesias, ¿cuál es el problema? Por ahí escuché un rumor de una persona que está dirigiendo y tuvo un problema con otro de otra iglesia. Y dijo, me dieron una cara, tengo una cara en cara encima. Y yo cojo un placer karate. Y yo digo, ¿pero qué es esto? Si el pastor no necesita pelear, pastores con escorta. Ahí vía Héctor de la Cruz que estaba testificando. Que llega un momento dado que el hombre y la mujer de Dios tienen que tener cuidado con el orgullo. Y el aire de grandeza. Sí, porque Dios hace algo ahora. Dios hace algo allá y cuando viene a ver, saca el plumaje como el avestruz. Y el pecho paloma empieza a caminar así. Y se le olvidó que aquí el grande se llama Jesucristo de las áreas. Él no se dio cuenta. Dice que llega un momento que tú no te das ni cuenta de eso. Y cuando él vino a ver, tenía como dos hijos en la espalda con él. Él caminaba para allá y todo el mundo hacía así. Como si él fuera el ídolo. Yo estaba esperando a usted. Sí, yo era que tenía que ir para allá. Alába o sí, porque es esto. Pero, pastor, pueden alabar a Dios. Salud y vida. El Señor lo que quiere darle a la iglesia y a todo el que le busca es salud y vida. Pero la persona tiene que cambiar. Esto es un camino de calzada de santidad. Por eso habla bien claro, volveos a la senda antigua. Parados en los caminos y buscad cuál es el camino. La senda antigua. Pero no es una senda antigua de jopa, de macy, ni de full locker, ni de gabanes, ni de esa porquería de faldas, ni nada de eso. Eso es jopa que hay que cubrirse y vestirnos decorosamente. Pero estamos hablando de las vestiduras. Bondad, sinceridad, pasión, amistad, amor. ¿Eh? Compasión. Sincero. La gente hoy en día no es sincero. Y vamos a traer otro estudio más adelante que se llama El carácter de los hombres en los postreros tiempos. Está escrito ahí de lo que estamos hablando un poco más, de otra forma. Hablaba malo. Y decía que eran interpelantes, maliciosos, malhablados, blasfemos, mentirosos, arrogantes, orgullosos, prepotentes. Describe el hombre malo. Y eso éramos algunos nosotros, hay veces que no lo voy a negar. Hay personas, ya vemos momentos que a lo mejor uno se descarría, se descontroló, dijo algo. Pero uno tiene que ir a la jodilla y pedir perdón. Y si le falló a alguien, pedir perdón de frente. Ay, yo no me atrevo, ya hice esto. ¿Sabes? Yo olvido el pasado y ya yo perdoné. A la forma de eso. Pero en el libro de la vida no es así. Dios nos manda como cuerpo. Porque ponen una excusa, no, yo perdoné. Yo perdoné y olvidé. Y si hicimos algo, perdón. Pero no, fue un perdón por salir del paso, no fue genuino. Y después dicen, somos un solo cuerpo. ¿Un solo cuerpo en qué? Un día santidad y otro día hijo del diablo. No se puede estar en las dos aguas. No podemos beber el agua dulce y el agua salada a la misma vez. O es agua dulce o es agua salada. O somos del diablo o somos de Dios. ¿Cuántos alabas la gloria? Y yo sé que los que estamos aquí somos de Dios. Y Dios nos manda incluyéndome primero a mí. Porque yo se lo puedo haber dado a Marte y yo puedo haber aceptado a él. Y es verdad. Para que no estemos enfermos y cosemos de salud y no nos vayamos a morir, hay que andar claro con Dios. Y voy a terminar con esto. Dios me dice que las personas vienen a la iglesia, alzan las manos, alaban. Pero cuando están en las casas son otra persona. Ay Dios mío Padre. ¿Qué es esto? ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Tenemos que ser siempre la misma persona. Y enfocarnos. Enfocarnos. Si nos damos cuenta que ese es un mal de nosotros, hay que orar y ayunar y pelear con eso para que Dios lo cambie. Porque para eso está el Espíritu Santo, para cambiar esas áreas de nosotros. No somos nosotros. Personas. Están en la iglesia evaluando. No vienen a adorar como tal. Vienen a ver. Si fulana llegó, como llegó vestía, que dijo aquel, como predicaron. Ven a adorar a Dios. Aprenda y dé gracia. Porque hoy día no va a estar fulano o sultano, va a estar usted. Como hoy. Yo estaba antes sentado ahí atrás. Y mira donde Dios me puso. Eso fue él. No fui yo. No fui yo que me levanté. Dije, bueno, voy a coger un localcito, pongo dos o tres sillas. Déjame ver a quién llamo. Tengo el cheliz ahí. Voy a buscar a ver bocinitas, aquello. No, yo no tenía nada de esto en mente. Y cuando llegamos aquí, Dios usó un varón y lo puso aquí, esto, acá, la alfombra. Cuando vine a ver, todo esto estaba puesto. Y yo casi no hice nada aquí. Porque el que lo hizo fue él. Claro, estaba mi esposa y algunos hermanos. Sí, yo a lo mejor calqué alguna tabla. Pero lo que quiero decir es que ya estaba todo el momento, el día, el tiempo y las personas que lo iban a construir. Porque yo de carpintería no sé nada. Es más ni de mecánica. Me dice que saque la batería. ¿Por qué no hay yo ahí? Alábalo si puede. Pero Dios quiere que su templo, este, que somos nosotros, el Espíritu Santo, sea santo. Dice la Biblia, ¿no sabe que el templo del Espíritu Santo, el cual sois vosotros, santo es? Todo aquel que se pega y habla del Señor, tiene que dar un buen ejemplo. En la casa, en la escuela, hay personas que están vestidos por fuera, pero tú no ves las actitudes. Hablando malo en las calles, peleando con los hijos. ¿Por qué estás bien exagerada? ¿Qué paz hay en ellos? Dice la Biblia que hay una nube de testigos que nos está observando. Se lo digo porque muchas de estas cosas Dios me ha procesado. Y Dios me ha mandado ahora que hable de esta palabra. Y ya usted sabe, porque hay mucha gente que están enfermas y no saben de la enfermedad. Y estoy hablando de gente que llevan años en el Evangelio, que se supone que sean los que oren por otros, tengan dones de sanidad, de milagro, de profecía, de lengua, de interpretación de lengua, de lo que sea. Y estén orando para que el que está nuevo sea sano, el que viene nuevo sea libre. Que estén orando conjuntamente con el pastor para pelear la batalla en una familia que venga o en cualquier hermano. ¿Cuántas cosas Satanás no está haciendo ahora mismo en las personas? Entonces cuando alguien viene por ahí nuevo, no viene, se ve bien, pero no está bien. Entonces la iglesia tiene que estar preparada, santa, pura, sin mancha, llena del poder de Dios, unida en un solo sentir, pensar y en un solo cuerpo para coger y ministrar a que venga por ahí. Y cuando Dios abre palabra, la persona sea sana, libre, alabándose al nombre de Jesús y diga, wow, sentí paz, algo salió de mí, ve, empiecen los testimonios. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere. Pero usted va a las iglesias hoy y la mayoría de la gente viene hoy, en otros días, todo el tiempo en tus patas arriba. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el legado de Jesús? ¿Dónde está? Porque es que la iglesia le ha abierto puertas al enemigo. La iglesia camina mucho en la carne. Hay que tener cuidado, hay que andar en el Espíritu. El Espíritu lo disierne todo. Entonces el Señor me decía, mira Leonel, por eso hay muchos enfermos. Mira la palabra ahí. Porque no disiernen el cuerpo del Señor. Y comen la carne y la sangre del cuerpo de Cristo indignamente. O sea, con desprecio, despreciablemente. Y vuelvo y digo, está usando el Señor en este mensaje, queriendo decir, no es que estén comiéndose algo y diciendo, esto me lo como en nombre del Señor. No, es que ya el Señor, el cuerpo de Cristo, cuando lo aceptaron, está aquí, en el Espíritu Santo. Por eso dice que este templo es de Él. Que hay que cuidarlo. Que nos llames a la tabla, olvídate. Que nos llames legalistas, olvídate. Que nos llames lo que sea, loco. Hay que cuidar tu salvación. Hay que cuidar tu templo. Es mejor estar en el cielo que aquí, lo dijo Pablo. Y es verdad. Pero mientras estemos aquí, vamos a gozar de nuestra familia. Vamos a gozar de nuestros hijos. De nuestras amistades. Vamos a procurar. Porque hay muchos miembros de nuestra familia que no vienen a la iglesia. Pero después nosotros mismos. Le decía yo a una muchacha que, mira, le parte el Señor, dame un consejo en cuanto a esto. Y yo le decía, pues si ya Dios te dijo lo mismo como cuatro veces. Ya le había dicho al Señor lo que tenía que hacer. Le dije, hay personas que están en el miembro de la familia que no les puedes hablar así tanto porque ellos no saben. Tienes que buscar la vuelta a amarlo. Y sí, si Dios pone una palabra, pero controlarte. No querer cajar a la gente y llevarla como una llave a la iglesia. No se puede. Porque esto es, mira, el Señor toca la puerta al que le hable. Él entra ahí. Entonces nosotros tenemos que orar. Sí, exponer el mensaje. Hablar de que Cristo vino a morir por nosotros. Que murió, lo mataron por cada uno de nosotros. Y que a través de él está la vida eterna. A través de él está la verdadera bendición. A través de él está la verdadera salud. Ya cuando la persona está aquí, está creciendo. Entonces, pues Dios le va hablando de estas cosas. Pero hay personas que quieren meterlos en el pujón a la gente y tirarlos al cielo. Eso no es así. Lo que hacen es que los sacan. ¿Cuántos alaban la gloria? Así que salud y vida vamos a tener que. Si discernimos bien el cuerpo del Señor. Si tenemos a Cristo y decimos que Dios está con nosotros. Y que Cristo está con nosotros. Tenemos que vivir una vida apartada, agradable para Dios. Apartada del mal y del mundo y del pecado. Y del ocultismo. Todo lo que hagamos en privado. Tenemos que entender que los ojos de Jehová están sobre nosotros. Y que aunque el pastor no vea o la hermanita o el hermanito. El Señor si nos ve. Entonces, cuando cometemos una falla o un pecado. Hay que pedir perdón a Dios. Porque si lo dejamos así y seguimos pecando. Estamos comiendo la carne del Señor. Indignamente. O sea, repudiando al Señor. Porque estás haciendo algo que al Señor no le gusta. Entonces, si tú lo estás viendo. Pídele perdón al Señor. Pidámosle perdón. Con una actitud de siervo. De humilde. De arrepentido. De temeroso. Por eso, ¿cómo eras? Hombre temeroso de Dios. Apartado del mal. Gesto y perfecto. La gente habla contra todas esas cosas. Ah, aquí están hablando que si son perfectos. Mire, la gente habla disparate. Que no saben ni la hora que. Pero la Biblia lo decía. Que Job era que. Perfecto. Temeroso de Dios. Recto y apartado del mal. Y no era discípulo. Era un hombre que estaba antes. En el Antiguo Testamento. Y era bien alto. Era como de siete pies. Job. Dice que de su raza. Era así. Entonces el mundo veía. Aquel aparato grande. Imagínense. Y tuvo una salga. Que tuvo tirado en el suelo. Y justamente. Porque fue el diablo. Que tentó a Dios. Y Dios lo permitió. Porque ves. Como Dios permite las cosas. Y el Señor le dijo al diablo. Vete. Pero el alma de él es mía. El diablo decía. Ya tú verás. Como te vas a maldecir. Y no lo logró. Quedó Satanás avergonzó otra vez. Termino con esto. En la prueba. Siga de fiel al Señor. Para que Satanás salga de cosas. Porque Satanás muchas veces nos condena. Alabado sea el nombre del Señor. Para decir. Verás como te falla. Te maldice y se va. Verás como hace algo. Entonces la única forma que él va a quedar mal. Es que usted y yo sigamos de fiel al Señor. Póngase de pie. Amén. Así que acuérdense. Salud y vida. Queremos salud y vida. Cuidado con lo que hablamos. Cuidado con lo que vemos. Cuidado con lo que oímos. Y cómo procedemos. Recordemos que somos del Señor. Y que el Señor es celoso y está con nosotros. Tenemos que ser un ejemplo para la humanidad. Somos la luz en medio de las tinieblas. Así que Dios le bendiga a todos los que están escuchando en esta hora. A través de la radio. Radio Unción de Dios. Queremos siempre invitarle los martes a las siete. A las clases bíblicas transmitidas por aquí. Puestas en Facebook. Por favor. Compárteles. Compártelas. Hable con un vecino. Un amigo. Un familiar. Siempre dígale que la sangre del Señor fue derramada por usted. Por mí. Y que el Señor es bueno. El único que resuelve los problemas. Que sana la enfermedad. Se llama Jesucristo. A través de su Espíritu Santo. Y los jueves como siempre. Jueves de crecimiento. La semana que viene tenemos a la hermana Marta. Estamos esperando a ver cuando la hermana Shelly me da el ok. Ya no le voy a decir nada. Voy a esperar a que ella se me acerque. Para que no... La decisión es de ella. Sí, no. Y queremos que sea... Que se sienta bien. Que sea ella que diga. Pastor. Voy a hacerlo. Tengo una palabra. Todo lo puedo. Alábalo si puede. Que nadie vea que aquí hay empujones. Aquí no le damos empujones a nadie. Aquí cada cual va caminando. Como el Señor nos levanta y nos ayuda. Mira, hermana Marta. Tengo que velarla. Que tiene como 30 años de menos ahí. Hermana Marta, usted está casada. Por favor. Ya. No puede venir pretendiente. El Señor le ha puesto a la hermana Marta sanita. Me estaba diciendo... Me estaba diciendo que ya no hay pastillas de diabetes. Ni de alta presión desde aquel día. Y se sienta hasta mejor. Me siento mejor. Es bendición. La gloria es de papá. Bendecida. Así que ya saben. El domingo vamos a estar aquí por la mañana. Y por la noche nos vamos a dirigir hasta Conérico. Así que cuárdenos en sus oraciones. Por el viaje. Por la palabra. Que el Señor ya tiene para nuestros hermanos fieles en Conérico. Gloria sea el nombre de Jesús. Siga orando por nuestro ministerio. Por esta iglesia. Por nuestra niña Suriel. Amén. Y por los hermanos y hermanas que están aquí. Los que están por llegar. Gloria sea el nombre del Señor. Y acuérdense. Vienen cosas grandes y poderosas. Levante su ánimo. Levante su mente. Mírese al cielo. Cristo lo hace todo nuevo. Se acabó el día de ayer. El día de tiniebla. El día de nube. Alabado sea el Señor. Se acabó. Viene el día del sol. Viene el día fresco. Viene el día de bendición. Levanta tus manos y alaba la gloria. Aba. Aba. Hay una gente de guerra. Un pueblo que agarra la bendición de papá. Que está mirando al cielo. Que dice ya me cansé. Te vas. Te vas. Problemas. Te vas. Dificultas. Te vas a enfermedad. Sal de mí ahora. En el nombre de Jesús. Yo recibo la bendición de Dios. Dios me ama. Cristo me ama. Dios está conmigo. Habló y Él lo cumple. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios les bendiga. Así que ya saben. Tal vez el lunes en la tarde. Que vamos a hablar con las hermanas cuando terminemos. Vamos a ir a repartir unos refrigerios a las personas. No me gusta decirlo. Pero la misma vez lo digo. De las actividades que Dios está haciendo aquí. Para que usted también. ¿Verdad? Coge una idea. Y en esta Navidad. No necesita un billete de mil para darle. O diez mil dólares a alguien. Simplemente. Cómprale. Un sanduichito. Y si hace frío. Llévele una frisita. Unas medias. Para que es posible. Ajá. Entonces vamos a estar. Pues Dios mediante. Tal vez el lunes en la tarde. Vamos a hablar con las hermanas. Para. Para. Ya estar haciendo eso. Ya llegó. La guaguita del Señor. Ya la tenemos por ahí. Así que. Cabe más gente. Esa guagua del Señor. Guau. Llegó nuevecita. Le hicieron. Ah. Dios me habló tantas cosas. Así que la gloria es para Dios. A veces uno en su humanidad se desespera. ¿Verdad? Pero Dios tiene todo bajo control. Y todo. Obrará. Para bien. A los que le aman. ¿Cuántos le aman? Amén. Levanta la mano. Y alabe la gloria. Papá. Cierre los ojos. Padre en tus manos estamos. Bendice tu pueblo. Dios amado. Dios de poder. Dios bueno. Bendice los radio oyentes en esta hora. Todo el que escuche la palabra. La reciba. Dios mío. Que tú hagas un milagro especial. Poderoso. Que tú lo ayudes. En cualquier necesidad que tenga en esta obra. Por las chagas de Jesús. Gracias por mis hermanos. Por los que no están aquí. Que no pudieron. Y por los que vienen. De camino. Gloria sea tu nombre. Todo lo hacemos para ti. Y toda la gloria es tuya. Gracias Padre. Que en nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Dios le guarde. Y adelante. Cristo viene. Dios los ama. Dios los ama. Y nosotros también. Papá.